hola chicos soy Wes Inmortal bienvenidos a un nuevo vídeo de Anime Champions Simulator con el resumen de la actualización número 13 chicos en resumen va a ser muy resumen chicos porque realmente esto está de mal en peor chicos la actualización 13 trae un nuevo mundo el kingdom el reino arcano nuevos campeones skin nuevas quests y nivel incrementado 180 más que eso chicos trae un par de cosas nada más importantes solamente que los dungeon ahora son cada 30 minutos y aparecen dos pisos cada 30 minutos sería el piso 1 más 2 si no lo alcanzan a hacer se vuelven a recetar o si lo alcanzan a hacer después el 3 y 4 5 6 y 7 8 más que eso nada nada más que eso chicos unas pequeñas quests un mapa bastante pequeño una raid única de un solo lugar ya están eliminando las raids antes que se acuerdan teníamos que ir por todo el mapa no eso ya como que se olvidaron por un tema netamente de que es más fácil hacerlo así y hacerlo más sencillo chicos lo importante que voy a recalcar que una actualización en la 12.1 que obviamente solamente mostramos el resumen y uno que las tropas se pueden aquí se van al menú que esto el encuentro muy bueno chicos se puede desactivar los efectos y el tamaño de los campeones chicos si ustedes ven mis campeones son grandes y yo los voy a desactivar acá desactivo el tamaño y los efectos y ahora son pequeñitos chicos y eso me sirve mucho porque no molestan chicos cuando estamos haciendo el dungeon chicos se acuerdan que yo me quejaba mucho hoy no veo nada que iba muy rápido y todo eso bueno eso lo probé y lo soluciona no necesario mostrar porque la actualización es bastante sencilla chicos así que bueno acá estamos el mapa y que hay hay una dungeon importante chicos que la vamos a voy a cargar volver a cargarme aquí vale 15 millones el mundo hay que buscar cuatro cofres chicos la ubicación es bastante sencilla se las voy a mostrar inmediatamente y me falta uno que está justamente a perdón está está justo acá chicos está justo aquí ahí está el último cofre chicos voy a activar la quest que me faltaba está del cofre perfecto vamos a terminar esta quest ahí está un cofre chicos y ya con eso estaríamos listo el otro cofre chicos se los voy a mostrar está si no me equivoco si está acá chicos está justo acá donde está este árbol aquí está segundo cofre el tercero está dentro de la calavera entra por el otro lado sí por aquí está justo en la fogata chicos y el último cofre el cuarto cofre se lo quieren buscar y le da mucha flojera hacerlo está en esa isla chicos justo en el arbusto ven no hay nada más por hacer ahí están los cuatro cofres chicos hay que subir las tropas yo sigo jugando por momentos a ver si le logro agarrar cariño pero realmente esta actualización no sé qué le falta este juego algo le falta bueno pero va a ser y eso fue el resumen chicos realmente el resumen no vale la pena más mostrar más cosas ya le expliqué lo del dañaron los que gusta el dañaron a mí el dañaron al principio me gustó pero yo quería otra cosa pero bueno chicos no les quito más su tiempo si quieren volver a jugar a ss sigan sino está totalmente casi muerto este juego chicos salió el update y solamente seis mil personas jugando muy poco chicos muy muy poco así que chico f y bueno nos vemos en un próximo vídeo chicos los quiero mucho chau cuídense chau